Amigos, amigas, alumnos y alumnas, familiares y allegados. En un encuentro con la Agencia EFE en el 2015, integrante del Círculo Infortuny, asociación que agrupa más de 40 empresas de productos y servicios de alta gama, señalaban que en España se han perdido los oficios tradicionales y que si bien encontramos una universidad española en cada provincia, no existe escuela de formación profesional o hay muy pocas en las que se enseñen a cortar un traje, a engrasar una joya o a laburar una guitarra o a realizar un bolso de piel. La Escuela de Artesanos de la Piel Dubrique se pone de esta manera como meta dos objetivos complementarios, saber preservar y enseñar nuestro saber hacer a los futuros hombres y mujeres que trabajan en el sector e incorporar la innovación y el desarrollo de nuestra sociedad actual como complemento a lo anterior. Y nuestro modelo de gestión y organización es empresarial, ágil, flexible y operativo, pues creemos que funcione la trayectoria iniciada en 2014 así nos avala. En nuestra escuela formamos a los nuevos profesionales atendiendo la particular seña de identidad ubriqueña, única y a la vez diversa, compendio de la mejor artesanía pero sin anclarnos del todo en el pasado, pues solo quienes saben preservar y engrandecer un oficio triunfan. El pilar municipal es básico para garantizar el sostenimiento económico de la escuela y las mejoras constantes de la misma. A todas las personas que hoy se gradúan aquí solo quiero felicitarles por el esfuerzo que han demostrado día a día en su labor formativa, la cual ya ha dado su fruto o la hará próximamente. Felicidades y muchas gracias a todos. Reitero que es uno de los cursos que más me ha llenado y el cual ha terminado toda una programación hecha para que la cumpliesen y tenemos una deuda pendiente y es conseguir más de los 15 que ya están trabajando. Ya es de los 15, de los 20, 15 ya están trabajando. Y como tenemos en una orla que tenemos especial nosotros para eso, hay un título que dice aspirantes a. Nada más que eso. La Escuela Bartesana de la Pierdubrique ha cumplido dos años de existencia y de manera humilde pero con pasos firmes sigue mejorando y perfeccionando un sistema formativo exigente y como decía el presidente, flexible. Este reto supone una verdadera responsabilidad que sirve de estímulo a todos los que de una u otra manera ponemos lo mejor de nosotros mismos en el proyecto. La escuela crece de forma sostenida y suscita el interés de muchas personas procedentes no solo de Urique y su comarca, como sería lógico, sino Allende, nuestras fronteras. Más de 800 personas ya han pasado por nuestras oficinas para mostrar interés y formar parte de algunas de nuestras promociones de alumnos. Nuestras instalaciones son cada vez más seguras, accesibles y completas. Cabe destacar que la escuela ha sido incorporada al Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino, Sistec, del municipio de Urique, lo que supone todo un espaldarazo al turismo industrial en la población, uno de cuyos referentes es nuestra escuela. Porque el empresariado quiere que la escuela sea el escaparate de nuestras empresas para enseñar a sus visitantes nuestra manera particular y única de hacer las cosas. No quiero dejar pasar la oportunidad que ha supuesto para nuestra escuela colaborar con la ONCE en uno de sus congresos anuales, realizando 2.500 tarjeteros personalizados que hoy recorren toda España de la mano de sus directivos vendiendo Urique y que se traducirá, entre otras cosas, en un cupón nacional dedicado a nuestra población el próximo mes de mayo. ¿Cuánto valdría una publicidad de 6 millones de cupones en toda España? Por último, tengo que destacar el apoyo que tanto el empresariado como el consistorio uriqueño refrendan año a año y especialmente lo otorgado por más de 70 empresas colaboradoras ajenas, en la mayoría de los casos, a la marquinería, que se han sumado al proyecto, algunas de las cuales están hoy aquí con nosotros. Este dato nos hace crecer, pero sin perder de vista, nuestro objetivo, en la esperanza de que el futuro siempre será mejor si sabemos trabajar igual de bien, por nuestro querido oficio y por Urique. Quiero agradecer a todo mi equipo la dedicación y la implicación sin reservas que demuestran a diario, en especial a nuestros dos profesores, Paco Barreno y Félix Sánchez. Solo me queda reconocer a los más de 130 alumnos y alumnas que ya se han graduado en nuestras aulas porque sin ellos no tendríamos el futuro que construimos. Muchas gracias. Parece que fue ayer cuando estábamos entregando el diploma otra vez. A una promoción que puso el listón muy alto, haciendo un número muy importante de piezas. Aunque este no es el baremo que utilizamos para ver el nivel de los alumnos, habéis hecho ustedes más piezas y habéis logrado un aprendizaje extraordinario. Para ellos no solo había encima de la mesa patacabra, chavetines, piel, sino había también coraje, había ilusión, había ganas de trabajar. Difícilmente con esto se puede fracasar. Por eso yo os auguro un futuro prometedor. Os deseo lo mejor del mundo. Os agradezco el cariño y el respeto con el que me habéis tratado. Solamente decido, como siempre, despido a las promociones. Que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubique siempre os tendrá las puertas abiertas. Creo que hay poco que añadir. Yo simplemente, en nombre del Ayuntamiento, daros nuestra más sincera felicitación. Creo que con la emoción de hoy, lo mismo, no habéis caído en el lugar en el que nos encontramos, que tiene también su simbolismo a lo que representáis a partir de ahora. Que estamos en el centro de interpretación de la historia de Ubique. Y que, por tanto, no hay mejor historia que la nuestra, que está basada en la piel y en la marroquinería. Por tanto, encantada de que forméis parte de esta historia. Y no solo de ella, sino del presente y futuro de este pueblo. Creo que hay que resaltar lo que ya han dicho prácticamente todos. Es un proyecto que basa su éxito en la colaboración de todas las partes. Y ahí es donde radica ese éxito y, sobre todo, lo que luego supone para vosotros, que ese papel, ese título, que os abra las puertas de las empresas de Ubique, que al tener muy claro el sistema también de formación en la fabricación de los productos marroquineros, pues es una garantía para todos vosotros. El reto, como bien decían también los profesores, pues es que al final estéis contratados todos y cada uno de vosotros. Pero en ese momento yo estoy convencida de que llegará tarde o temprano. Y, bueno, yo quisiera decir también que los proyectos al final se basan en el éxito de la colaboración, pero de las personas. El recurso humano es fundamental en cualquier organización, sea privada, pública o de cualquier índole. Y está claro que la escuela de artesanos funciona porque hay una asociación fuerte detrás, pero que la dirección en mano de Juan Enrique y, desde luego, los profesores, pues visualizan que son capaces de transmitir ese saber hacer que tenemos en Ubrique, que, por tanto, nos va a abrir muchas puertas de cara al futuro y que ojalá el día de mañana todos o parte de vosotros que estáis ahí estéis, como Félix y como Paco, pues enseñando a otros, a otras personas, ese saber hacer, como digo, y esa calidad en nuestra fabricación. Sin más, agradecer también a la escuela todo lo que aporta cuando el ayuntamiento necesitamos de su respaldo. El turismo, como sabéis, es una apuesta del ayuntamiento y que necesitamos vender lo que es al turista, un producto único de Ubrique, que es ese turismo industrial. Y tenemos que hacer hincapié en esa apuesta y la escuela de artesanos está colaborando en ese sentido en todo lo que está en su mano. Así que, sin más, felicidades a todos y a todas. Que tengáis la oportunidad, porque estoy convencida que si la tenéis, vaya a quedaros en las empresas del municipio, que trabajéis como han enseñado, con esa magia en las manos y que, de verdad, que es una alegría veros aquí porque soy, reitero, el presente y futuro de Ubrique. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias.